Hola, ¿cómo les va? ¡Arri! Ok, solo les quería decir que acá tengo muchos juegos y que no sé cuál quisieras porque no quiero que me pase lo que me pasó la última es con el Minecraft que me aburrió de tanto jugarlo y solo jugar un mismo juego, así que les preguntaba que juego quisiera que trajera al canal, me lo instalo y posa a grabar estaba pensando entre este juego que está buenísimo, el Black Squad el CSGO el Portal, que me lo estoy descargando lo voy a probar y estoy pensando entre traer PUBG o Rocket League así que lo pueden ir comentando ahí abajo y diciéndome recomendaciones de juegos para que los pruebe o hacer, no sé lo que sea aquí podemos hacer de todo y bueno adiós y no no crean que vamos a quedar así solo con esa mini discursión o si se puede llamar por así vamos voy a mostrar las skins que tengo empecemos con esta Glock Spectros Factory Neo que para mí se me da súper bien el AK rayas de esmeralda que la verdad a mí me gusta a muchas no pero a mí sí en rifles también tendría la zona de Leo que la verdad es de las que más me gustan esta es el Factory Neo con cuatro pegatinas la Teco Turbina la verdad es que esta también está P y la Galil que la verdad está bien Tsunami Carmesí para los que gusta la Galil Subfusiles la MAC-10 manzana de caramelo espera la MP7 cierro la MP45 andamio que la verdad está muy bien tiene toques 3D la P90 que está súper OP para que no cueste tanto y la PP Bison que no es mía o sea solo me tocó es mía pero me tocó en una cosa de esas en una partida y la verdad es de las que menos me gusta en armas pesadas tendría la Nova Manzana de Caramelo Factory Neo aunque el Float está algo alto en algunas partes como el Mango y en pistolas la P250 Valencia que está súper bien espera la Tech-9 DDP-AT que también está súper bien y la DIGGEN Meteorito ahora del bando de anti-terror ahorita vamos a ver del bando de anti-terror como cuando no te deja entrar antes espera 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 no hables porfa no hables por un rato porfa estoy grabando en el bando de anti-terror estaría la USPS cianotipo igual esta USPS está re bien la 5-7 capilares la 5-7 capilares suposible son iría igual y la FAMAS que es de las que más me gusta la FAMAS Valencia después lo demás sería igual solo la SCAR pero tengo la skin default y esas serían todas mis skins por ahorita no tengo cuchillo aquí por si alguien quiere hacer una donación a rey y bueno adiós ¿quieres decir algo Senka? ¿quieres decir algo? para despedir y ahí va a ser un corte ¿quieres decir algo? ¿cómo? ¿quieres decir algo? ¿puedo hablar de otra manera? sí ahí corte listo y bueno adiós listo